Querida, ¿estás mejor? Escucha, debo darme un baño Mira, es que aún me tiemblan las manos Conmigo no debes tener miedo He soñado con este momento muchas veces Tenerte en mis brazos, tocarte Querida, estar contigo Mi amor Lo sé Voy a ducharme Ve a descansar, estás cansado Anda, no tienes que esperarme No, no tienes que esperarme Farouk. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir.